Después de tropezar tantas veces y tantas experiencias vivir Regreso con los brazos caídos, con la mirada puesta en mis pies Después que tuve todo en mi mesa, hoy al garrón los quiero comer Recuerdos hoy invaden mi mente, añoro aquellos tiempos de ayer Quisiera conversar con mi padre, decir lo arrepentido que estoy Quisiera y decidiera atenderme, seguro escucharía mi voz Aprendí que sin ti, mi vida no tiene ningún sentido Viviré y andaré, como navego un barco en mar perdido Aprendí que sin ti, mi vida no tiene ningún sentido Viviré y andaré, como navego un barco en mar perdido Por favor Quisiera conversar con mi padre, decir lo arrepentido que estoy Quisiera y decidiera atenderme, seguro escucharía mi voz Aprendí que sin ti, mi vida no tiene ningún sentido Viviré y andaré, como navego un barco en mar perdido Aprendí que sin ti, mi vida no tiene ningún sentido Viviré y andaré, como navego un barco en mar perdido Por favor Y que sí, que me darás un lugar en tu casa Baja 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 Gracias por ver el video